¿Qué es la ética profesional? El profesional llega a tener un sentido ahí más especial y tengan o no seguro responsabilidad los despachos, de nada les va a servir si se queman más frente a sus clientes. Entonces, mis reflexiones acerca del trabajo en Mauricio se enfocan más en cómo la ética y la integridad son la médula de la responsabilidad profesional de los abogados y por qué es tan importante difundir entre nosotros una verdadera cultura de solución de responsabilidades y de rendición de cuentas para poder representar debidamente los intereses de nuestros clientes. Y yo así, en pocas palabras, creo que eso se logra solamente teniendo una comunicación abierta y honesta entre el abogado y su cliente. Y desde la perspectiva de una multinacional, tanto Mauricio como yo representamos a empresas multinacionales y hay otras, hay muchas empresas multinacionales que tienen inversiones muy importantes en nuestro país y nosotros, este tema de la ética y el cumplimiento reviste una importancia bastante especial y de hecho, nosotros a todos los integrantes de la empresa, nuestros directores, empleados, nos aseguramos de que entiendan muy bien este tema de cómo conducirse médicamente. No me voy a referir a ninguna empresa en particular, pero ha habido casos por ahí en la prensa de empresas que no se han conducido médicamente. La resolución de impunidad. ¿Cuándo hemos visto demandas por práctica equivocada de la profesión, por diligencia, por impericia y por todos los adjetivos que Mauricio sucede en su libro que no debe tener un abogado cuando llega a ejercer la profesión? Ni que cambian de dolor o de mala fe o de otras cosas, él habla de la malpractice de los países anglosajones, él habla de otros temas como es la diligencia, el impericia, el dolor y demás. ¿Cuántos abogados han sido demandados por eso? ¿Para qué voy a debatar a un abogado? Si me va a salir más caro, seguramente no lo voy a ganar. ¿Lo van a defender abogados? Pues pues, finalmente, en alguna, en algún proceso que son nuestros colegas, ejerzan otra rama de disciplina de la profesión, son profesionales de derecho. Vivimos una impunidad, yo vi una impunidad muy triste. El abogado en México tiene un prestigio terrible, aunque hay parte, vamos a decir, la élite ética de la profesión que goza de gran prestigio, la gente se sale de ahí y cae en manos de verdaderos chamatales, que arranca, y desde ahí viene el nuevo médico, que se vuelve a patito, en donde no tienen títulos patito, células que son iguales que las de los demás abogados, que no tienen principios éticos, empezando por tomar asuntos que no saben cómo llevar, o sea, tengo una cédula que me sirve para todo, me llevo al costo penal, que uno agrario, que uno laboral, que uno mercantil, que uno para administrativo. Eso es una irresponsabilidad y una falta de ética. No hay quien nos diga, tienes que demostrar tener una preparación actualizada para hacer protección. Tenemos en materia médica, como alguna actriz salió lesionada de cierta parte de su anatomía, porque el cirujano plástico no estaba certificado, y empezaban a decir, hace falta de certificación, y yo decía, ojalá se contagie, por lo de la actriz y por lo de la especialidad, a los abogados, para que se exija que el abogado esté calificado para que sea la protección. El valor que tiene es el educativo, pues dedicado entre abogados a hablar de nuestra responsabilidad y hacer patente el problema que existe, que la sociedad no trata porque es víctima de los abogados, que se conduce ajenos a la ética, pero entre abogados no se dice. Nos criticamos a veces, nos cuestionamos, pero eso es el principio de escribir un libro haciendo un patente de la responsabilidad de los abogados, de la cual es un gran médico, y de la cual es una de las mujeres. Yo estoy aquí, me han presentado como penalista, efectivamente soy abogado penalista, y yo creo que es precisamente la materia penal donde se vive de manera más desgarradora la tragedia de un mal abogado y un abogado marco déficit. ¿Por qué? Porque el abogado cuenta con un instrumento fundamental para extorsionar al cliente, que es la aprobación de la libertad. La facilidad con la que un abogado penalista puede extorsionar a una familia cuando el preso está detenido, modificado en un reclusorio, es distinto que cuando el interesado va a un despacho de abogados a plantear su asunto, a plantear su problema, y él va a evaluar si el abogado es el correcto y le va a resolver el problema. Pero en materia penal, en la mayoría de los casos, en los que hay encarcelamiento y alteración de la libertad, a quien corresponde contratar al abogado, contratar al abogado inicialmente en esas largas y trágicas noches de las denegaciones, de los reclusorios, pues es a la familia. Y la familia, con tal de ayudar y de sacar a su valiente de la cárcel, pues están dispuestos a dar hasta el refrigerador de la casa. Y en la mayoría de las ocasiones, pues es un fraude, porque no los van a sacar, los van a esquimar. Y se vive la tragedia humana. Este tema, la responsabilidad del despacho de abogados, era un tema tabú. Y sí, efectivamente, pienso, o creo que es la primera vez, que tengo en mis manos, para su lectura, este libro sobre la responsabilidad del despacho de abogados, que lo hizo Mauricio Atrí, como homenaje a la Escuela Libre de Derecho de su primer centenar. Y está publicado, precisamente, por el editor de abogado. Cuando Mauricio me invitó a presentar su libro, no dudé en estar esta tarde con ustedes, compartiendo este presidio con grandes amigos, como Carlos Botterena, como Valeria, como Alonso Aguilar Cíceres. Que, por cierto, Valeria, me encantó la dedicatoria que le haces en relación a la ética en el libro, cuando invitas a reflexionar que, más allá del error en la negligencia profesional, la médula de la responsabilidad profesional está en la ética. Y lo acabas de decir hace unos momentos. Así entonces, es el primer libro que yo conozco y que he leído sobre la responsabilidad del despacho de abogados. Decía Mauricio, es un tema tan importante. Y el cuestionamiento más importante es ¿hay una responsabilidad solidaria con los integrantes del despacho? Es, además, responsabilidad personal e individual. Puede repetir el despacho en contra del abogado que, en forma negligente, en forma dolosa a veces, no lleva a buen puerto un asunto que se le encomienda. Escucharla es un gozo. Realmente, es un honor inmerecido. Gracias por estar aquí, en Galán, en la tierra, este evento. Y, realmente, quiero destacar el tema de la confianza. A nosotros, nos dicen los abogados, entre abogados, peleas, y entre otras, muchas frases, que a nosotros no nos queda otra cosa más que Dios sonreír, que iba a ser una hueca. Y, este, realmente, la dignificación de la profesión corre a cargo de nosotros mismos, corre a cargo de, de tocar este tipo de temas, de que no lo dejemos atrás, de que, de que dejemos de echar la culpa a los jueces, como decía Carlos, sino decía la señora ministra, a las autoridades, por la mala tensión de los asuntos, y que asumamos nuestras propias responsabilidades como abogados. Cayó el muro de Berlín, mexicano, y con ello, cayeron los tabús, precisamente. Desde hace muchos años, se puede hablar ya, del presidente de la República, se puede hablar de la democracia, se puede hablar de la alternancia, se puede hablar del ejército mexicano, se puede hablar de la iglesia, se puede hablar de la sexualidad, se puede hablar de los sindicatos, se puede hablar de la educación, se puede hablar de la libertad de expresión, ahora que está muy de moda, se puede hablar de la privacidad de la información, se habla de la responsabilidad profesional de los médicos, y ahora, ahora por qué no, por qué no hacer referencia a la responsabilidad profesional de nosotros, como abogados, como despachos de abogados. En el libro que, que tuve la oportunidad de escribir, hago referencia, como bien lo decía, la señora ministra, a los abogados, tanto aquellos como, tanto aquellos que hacen una asesoría, una consultoría, en un asunto contractual, corporativo, ya sea, ya sea, civil, mercantil, laboral, administrativo, como aquellos que litigan y están en los tribunales, que llevan los juicios. Las obligaciones de los abogados son muy sencillas, es dedicarse el cuerpo y alma a los asuntos que uno lleva, dedicarse, tener todos los conocimientos científicos, los recursos técnicos, realmente como lo decía Alonso, como lo decía Carlos, no es suficiente nada más tener el papelito, tener la cédula, que es para todos igual, es desarrollar esa cédula, es desarrollar esos conocimientos, es desarrollar esa experiencia, uno cuando sale de las aulas, siente que sabe uno todo, se siente uno todopoderoso, con el paso de los años uno se va dando cuenta que uno sabe muy poco, y que la verdadera escuela es en la calle, es arremangándose las mangas, y es trabajando los asuntos. Para mí, esta experiencia significa mucho, significa el hacer ver que la profesión de abogado, es una profesión digna, que no nada más es criticada por la sociedad, por supuesto que hay malos abogados, sin embargo, no todos son así, y lo que queremos ver aquí, es un ejercicio de responsabilidad, y responsabilización de los abogados, de que respondan frente a su cliente, cuando actúan de manera incorrecta, indebida, cuando no llegan a una audiencia, cuando no presentan bien sus argumentos, cuando no presentan bien las pruebas, que el abogado realmente se responsabilice, y que no le eche la culpa a un ministerio público, a una autoridad administrativa, o a un juez, no todos los jueces se venden, la mayoría de los jueces son honestos, y son honrados, duele y lastima pensar, que México es corrupto, hay algunas personas corruptas, pero no somos todos, pues lamentablemente por esos negritos en el arroz, se nos juzgan todos. Realmente me complace, me congratula el que estén aquí, miembros de la comunidad judía mexicana, que se interesen por este tipo de temas, cada vez vemos a más y más profesionistas, ya no es nada más el comercio, sino es el profesionista en todas las materias, en todos los ramos, y en todas las ciencias, y esto es un ejercicio de compartirlo con ustedes y con ellos.